El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. ¡El Paz Morón! ¡Ah, carne fresca! El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. ¡Ah, carne fresca! El pueblo de nuestros aliados... Las fuerzas de un jugador están siendo atacadas. Las fuerzas de un jugador están siendo atacadas. ¡Ah! ¡Unstoppable! ¡Dominating! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!